¡Suscríbete al canal! Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a hacer una especie de concierto en salvo en casa porque va a hacer un año que no toco en directo y nada, pues coge así un par de versiones, un par de temas míos y espero que os guste. No sé qué tal el sonido, qué tal se escuchará y nada, ya os voy leyendo un poco por ahí. Cualquier incidencia me la contáis por ahí. Bueno, el primer tema es un tema de Johnny Cash que se titula Dilia. Dilia 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 May you try the wrong Before Darcy and Lomson Rose Heading down the valley Far away from home And he seemed you finally got it But nothing ever comes And even if you get money There's no place to go Now you left the hill behind You saw where you wanna go You left behind all the curses Gloves and rusty coins And to see you finally got it But nothing ever comes And if you're healthy and young There's no place to go I can see the bumpers on the horizon at night Everything is buried there And there's no rumors of hope Anything you finally got it But nothing ever comes And if you got a clean zone There's no words you're wrong There's no words you're wrong Bueno, y ahora otro tema de Johnny Cash Let the train blow the whistle Una canción sobre trenes Que me gusta muchísimo Y a Johnny Cash también le gustaban muchísimo los trenes I don't want no aggravation When my trains left the station And run there No may not even know Half a run and remember Things we did weren't so tender Let the train blow the whistle When I go On my old guitar cell ticket So someone can finally pick it And tell the girls on the reeds I say hello Tell the gossipers and liars I will see them in the fire Let the train blow the whistle When I go Let it blow Let it blow Low and low, hot and happy Let it blow Regress all of my debts Will be paid when I get late Let it roll Let it blow Let it blow Let it blow You will have without excuses Fort evils and abuses Down today from years and years ago Have yourself another talk From a basket full of smoke Let the train blow the whistle When I go Let it blow Let it blow Let it blow Let it blow Low and low, hot and happy Let it blow No regrets all of my debts Will be paid when I get late Let it blow Let it blow Let it blow Let it blow Bueno, pues ahora seguimos con otro tema mío, The Keys of the Kingdom, uno de los últimos temas que también compuse y que todavía no pude grabar, quería grabar este año el segundo disco, pero bueno, por las circunstancias que ya sabéis y por pasta, pues no, de momento no puede ser, pero bueno, hay temas de sobra y sigo componiendo, que es lo bueno y nada, esto es como un pequeño concierto en el que tengo así hasta ciertos nervios como cuando toco delante de vosotros, aunque es un poco extraño esto, os leo por aquí, Campanilla, Sheila, Topa, Anita, pues nada, The Keys of the Kingdom, este tema lo conocemos. Poca gente. I gave you a seat and you learned the addiction, lost in the rain, choosing between heaven or hell. I showed you a place, girl, fired over the highway. I like to lose the game, baby, bet I can. I like to lose the game, baby, bet I can. It could be a fall of the old traditions, or it could be a bull of the half-rogged old flags. I gave you a rose and the keys of the kingdom. I gave you a rose and the keys of the kingdom. I gave you a rose and the blues, baby, run and go home. The grass is still green and freezes in the morning. The wind is still green and freezes in the night. It could be a fall of the old tradition. Or it could be a spell that has broken all lives It could be a fall of the old tradition Or it could be a bully that has rugged old flag Or it could be a fall of the old tradition César, Popa, Bosco, Bosco, Sheila, and I Ahora vamos con un tema de armónica Un único tema con armónica que voy a tocar aquí Por los vecinos, más que nada Vecinos que mueven los muebles a las 4 de la mañana Pero la música en directo es mala esta a veces Bueno, este tema lo compuse para Sheila The Couch Blues, el blues del sofá Y nada, como siempre, pues lo dedico a ella ¡Gracias! 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 Música 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 I'm looking for freedom But I can't try without her Yes, I'm looking for freedom But I can't try without her Like a chance around my shoulder But I can't try to stand ready here I'm an old soul man When I'm on the side of the road I'm an old soul man When I'm on the side of the road She's a burning bird And I just keep it home And I just keep it home And I can't try with sin Bueno, vamos a hacer una versión muy especial. De unos amigos muy especiales, que esto se merece que nos pongamos sombrero. Ahora sí, ahora estamos en conciertos ya. Bueno, pues este tema es un tema de unos amigos que quiero muchísimo. Mis amigos los Family Folks. Y este es un tema que compuso Bosco, que se titula The River. Y nada, es un tema que es como si lo compusiese yo, no sé cómo explicarlo. Muchos lo conocéis y es un tema muy, muy bonito. The River, de Family Folks. La 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 River. La River, de Family Folks. La River, de Family Folks. La River. La River. La River, de Family sorted month. Vamos con otra versión. Esta es una versión de Micah P. Hinson. Mi amigo Micah. Es una canción que realmente es una estrofa. Y la voy a traducir, porque como es todo el rato la misma estrofa, y es muy cortita, así sabéis de qué va la canción, por si no se me entiende, básicamente. Y esta es Digging a Grave, Cavando una tumba. La canción dice, Cavando una tumba a la luz de la luna. Cavando una tumba donde nos mentimos, esperando que el sol no vuelva a salir y no habrá compromiso de nuevo. Todo el rato es lo mismo. Pero es un temazo con cuatro frases. La suelo tocar en el banjo esta. Pero el banjo creo que ya no suene muy bien por aquí, la verdad. Ya dudo bastante de la calidad del sonido de esto, aunque me hayáis dicho que se escucha guay y tal. Pero con el banjo de momento ya no me atrevo. Ya habrá que mejorar el setup este. Y nada, vamos allá con Digging a Grave. Digging a Grave en la moonlight Digging a Grave where we lay Hoping the sun will never come out No be no compromise again Digging a Grave in the moonlight Digging a Grave where we lay Hoping the sun will never come out No be no compromise again O boom MITštete trStar Disgging a Grave in the moonlight Regging a Grave where we lay Es un tema cortito pero muy bonito. Ahora vamos con otro tema mío, este es mi hit, I'm a man, del que hay un videoclip en Youtube, un videoclip muy bonito en el que salimos Bosco, sale Kenji, sale Sheila, nos lo hizo mi amigo Miguel, y esta canción pues está inspirada en las canciones de Leonard Cohen, una canción que compuse ya hace unos cuantos años, y esta sí que viene en el primer disco, y esto tiene el videoclip que podéis checarlo ahí en Youtube. I'm a man. I'm a man. I'm a man. And I'm sleeping in the dark And I'm held by my heart I'm a man of a little patience Just a man who needs your passion And I wake up in the dark And I'm held by my heart I'm held by my heart And I'm held by my heart And I'm held by my heart Muchísimas gracias a todos Por las reacciones y demás Y nada, este es un tema de Johnny Cash Que se titula Redemption Una canción sobre cowboys Y la redención de los vaqueros Justo cuando se arrepienten Y saldan sus deudas A través de la sangre Y cosas así En fin Redemption Un tema de Johnny Cash Un tema de Johnny Cash From his hands he came down From his side he came down From his feet he came down And run to the ground Between heaven and hell All the children fell In a cruel dim sum due The tree of life he grew And the blood gave life To the branches of the trees And the blood was surprised That I said the cat is free And the number that came Through the fire and the flood Cloned on the tree And were redeemed by the blood From the tree stream of light Then I started a fight When the tree grew a vine On whose fruit I could die My old friend My old friend Lucifer came My old friend Lucifer came Thought to keep me in chain But I saw through the trees But I saw through the trees Of 666 And the blood gave life To the branches of the tree And the blood was surprised That I said the cat is free And the number that came Through the fire and the flood Cloned on the tree And were redeemed by the blood From his hands he came down From his side he came down From his feet he came down And rung to the ground And a smile in her voice Said that you have a choice The vining word is me And I cloned through the tree And the blood gave life To the branches of the tree And the blood was surprised That I said the cat is free And the number that came Through the fire and the flood Cloned on the tree And were redeemed by the blood From his hands he came down From his eyes he came down From his feet he came down And rung to the ground Muchas gracias Bueno pues vamos terminando ya el conciertito Quedan un par de temas Aquí no hay vices porque tampoco los podéis pedir Este es un tema tradicional St. James Infirmary Un tema muy antiguo Y hay mogollón de versiones De blues, de country, de jazz De mogollón de estilos Seguro que lo hay en K-pop incluso St. James Infirmary Un tema muy antiguo Acquitado A Música Música I went down to St. John's infirmary So my baby's there She was crazy along on a white table So cool, so sweet, so sweet, so fair Let her go, let her go, go closer Wherever she may be at She can see this world while the war over And she'd never find another man like me When I die, you could bury me in Australia's shoes Boss back sweep, yeah, stands in hell Put twenty dollars, golf is on my watchin' So the boys don't know why I die, stand in hell I went down to St. John's infirmary So my baby's there She was crazy along on a white table So cool, so sweet, so fair Let her go, let her go, go, bless her Wherever she may be in She can see this world while I won't over And she'd never find another sweetheart like me When I die, when I die, you could bury me in Australia's shoes Boss back sweep, yeah, stands in hell Put twenty dollars, golf is on my pocket So the boys don't know why I die, stand in hell So the boys don't know why I die, stand in hell So the boys don't know why I die, stand in hell Wait a minute, wait a minute Y bueno, pues nada, para despedirme Pues un tema de Tom Waits Muchísimas gracias a todos por estar ahí Guardaré el vídeo para que lo vea luego más gente O si queréis volver a verlos Si tenéis algún tipo de tara Y queréis volver a verlo, pues Espero guardarlo Bueno, es un tema de Tom Waits Que se titula Take care of all of my children Un tema muy bonito Y que a mí me evoca el domingo por la mañana Y la eternidad que nos creemos estando vivos Y eso, nada, que muchísimas gracias a todos por estar ahí Y pues haré más conciertos Con menos vergüenza Y espero que con todos vosotros ahí Muchas gracias Oh, take care of all of my children Don't let me wander them wrong Oh, take care of all of my children For I don't know when I'm coming back home You can put all my positions Here in Jesus' name Nail sign on the door Riding Nail this sunny morning In a walking can I'm going off to see my Lord Oh, keep it down to gather at the sundown Save from the devil's hand Save from the devil's hand You gotta make them a pillow on the hard ground I'll be going off to be with the land You can put all my positions Here in Jesus' name Nail this sign on the door Riding Nail this sunny morning In a walking can I'm going off to see my Lord Oh, remember you never truce the devil Stay clear some Lucifer's hand Oh, don't let me wander in the meadow Oh, take care of all of my children Oh, take care of all of my children Oh, take care of all of my children You can put all my positions Here in Jesus' name Nail this sign on the door Riding Nail this sunny morning In a walking can In a walking can I'm going off to see my Lord You can put all my positions Here in Jesus' name Nail this sign on the door Riding Nail this sunny morning In a walking can I'm going off to see my Lord I'm going off to see my Lord I'm going off to see my Lord Bua fin, ¿qué eres vos? Bua fin, ¿qué eres vos?